Los regidores acordaron autorizar al alcalde Jeffrey Montoya para que firme un posible convenio de cooperación entre la Municipalidad de Pérez Celedón y la Federación Costarricense de Ciclismo, con el fin de que se lleve a cabo la Vuelta de la Juventud. La decisión se tomó este martes 12 de julio, tras una moción presentada por el jerarca municipal y acogida por el presidente Hans Cruz. En la moción se indicaba que el ayuntamiento tiene que impulsar la práctica de las actividades deportivas en el cantón, en ese sentido que para hacer posible el apoyo a la Vuelta Juvenil es necesaria la formalización de este convenio. A ver, más bien hay una intención de traer ahora en agosto la Vuelta Juvenil a nuestro cantón, de tipo internacional que inclusive nunca se ha hecho, así que bueno, vamos a ver esa gestión que se está haciendo a través de lo que es la Asociación Deportiva Local, con la FECOSI, el propio Comité Cantonal de Deportes y la Municipalidad, pero lo que es la propia Vuelta Ciclística en sí, pues no tenemos ninguna noticia ni ningún contacto al respecto aún. ¿Eso quiere decir que esos recursos podrían utilizarse para apoyar esta actividad en agosto, don Jeffrey? Eventualmente, estamos en esas conversaciones de si efectivamente se confirma ese evento. Es un evento que inclusive estaba previsto para junio, bueno, ahora está previsto eventualmente para agosto y esperaremos la confirmación de que podamos ser partícipes colaboradores de ese evento juvenil. Se tiene previsto que esta actividad deportiva se lleve a cabo mediados de agosto y tendría cuatro etapas.